Tanto has cambiado, quisiera entender por qué todo ha terminado Si tú me decías que nunca cambiaría, aseguraste amarme hasta el final Quisiera saber por qué tanto has cambiado, quisiera entender por qué todo ha terminado Si tú me decías que nunca cambiaría, aseguraste amarme hasta el final Y pensar que todo, todo ha terminado, y pensar que con el tiempo todo ha cambiado Ahora te veo muy feliz en la suerte, alguien a quien dices amar de verdad Y pensar que todo, todo ha terminado, y pensar que con el tiempo todo ha cambiado Ahora te veo muy feliz en la suerte, alguien a quien dices amar de verdad Quisiera saber por qué tanto has cambiado, quisiera entender por qué todo ha terminado Si tú me decías que nunca cambiaría, aseguraste amarme hasta el final Quisiera saber por qué tanto has cambiado, quisiera entender por qué todo ha terminado Si tú me decías que nunca cambiaría, aseguraste amarme hasta el final Y pensar que todo, todo ha terminado, y pensar que con el tiempo todo ha cambiado Ahora te veo muy feliz en la suerte, alguien a quien dices amar de verdad Y pensar que todo, todo ha terminado, y pensar que con el tiempo todo ha cambiado Ahora te veo muy feliz en la suerte, alguien a quien dices amar de verdad Esta es tu inspiración, un verserando flores, orquesta, son Class Perú No volveré a llorarte, menos suplicarte, amor como un tuyo no vale la pena Ya llegará el momento de amar nuevamente, llegará mi momento de ser feliz No volveré a llorarte, menos suplicarte, amor como un tuyo no vale la pena Ya llegará el momento de amar nuevamente, llegará mi momento de ser feliz Mi chinita, mi chinita, mi chinita, nuestra chinita encantadora Siempre alegre, coqueta, su belleza que cautiva, su voz que conquista corazones Tu chinita encantadora Quiero saber por qué tanto has cambiado, quisiera entender por qué todo ha terminado Si tú me decías que nunca cambiaría, si juraste amarme hasta el final Quisiera saber por qué tanto has cambiado, quisiera entender por qué todo ha terminado Si tú me decías que nunca cambiaría, si juraste amarme hasta el final Y pensar que todo, todo ha terminado, y pensar que con el tiempo todo ha cambiado Ahora te veo muy feliz en la suerte, alguien a quien dices amar de verdad Y pensar que todo, todo ha terminado, y pensar que con el tiempo todo ha cambiado Ahora te veo muy feliz en la suerte, alguien a quien dices amar de verdad Quisiera saber por qué tanto has cambiado, quisiera entender por qué todo ha terminado Si tú me decías que nunca cambiaría, si juraste amarme hasta el final Quisiera saber por qué tanto has cambiado, quisiera entender por qué todo ha terminado Si tú me decías que nunca cambiaría, si juraste amarme hasta el final Y pensar que todo, todo ha terminado, y pensar que con el tiempo todo ha cambiado Ahora te veo muy feliz en brazos de otra, alguien a quien dices amar de verdad Y pensar que todo, todo ha terminado, y pensar que con el tiempo todo ha cambiado Ahora te veo muy feliz en la suerte, ahora te veo muy feliz en brazos de otra, alguien a quien dices amar de verdad Esta es tu inspiración, Uber, Senando Flores, Orquista, Sun Class, Perú No volveré a llorarte, menos suplicarte, amor como el tuyo no vale la pena Ya llegará el momento de amar nuevamente, llegará mi momento de ser feliz No volveré a llorarte, menos suplicarte, amor como el tuyo no vale la pena Ya llegará el momento de amar nuevamente, llegará mi momento de ser feliz ¡Tu chivita, mi chivita, nuestra chivita encantadora! ¡Cherry Relicio! 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 ¡Cherry Relicio!